Le saluda Michelle Galván. También le saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. En el esperado día de la marmota. ¿No es así, Jackie? Cuéntanos, buenas tardes. Así es, Michelle Pamela. Muy buenas tardes. Y bueno, la marmota más famosa del mundo, señores, emitió su veredicto desde el tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Qué frío. Hay que decirlo así, algo de verdad que no se había registrado en décadas. ¿No es así, Jackie? Así es, Michelle. Es algo histórico y lo que falta para el fin de semana. Así que, señores, por el momento aumentan las víctimas fatales a causa del devastador sistema invernal que azota esta vez a estas gélidas temperaturas y las condiciones heladas. Pues, obviamente, esto provoca el servicio de electricidad y ustedes que necesitan tanta calefacción en estos momentos debido a las bajas temperaturas. Así lucen nuestros radars, señores, todavía lluvia helada para ustedes en Dallas, en gran porción de Texas. Pero el grueso de esta tormenta se va desplazando hacia el sureste del país, obviamente provocando inundaciones. La gran noticia de hoy hasta el fin de semana son estas gélidas temperaturas. Estamos hablando de un dígito desde el norte hasta todo el noreste del país. Mañana viernes así amanecemos. Si no es necesario, pues yo sé que es necesario. Todavía los niños están en la escuela. Usted salir a trabajar tiene que hacerlo con extremada precaución. Notamos Chicago, estamos hablando un dígito. Esta ola de frío, una masa de aire del Ártico se desplaza al noreste. Es por eso la advertencia por sensación térmica durante todo el fin de semana. Ahora bien, notamos un dígito para ustedes en Detroit. Lo mismo para el área triestatal durante estas próximas horas. Así que estaríamos hablando de uno de los fines de semana más fríos de estas condiciones invernales. Señores, pues la gran controversia en el día de hoy es que ya tenemos el pronóstico de la famosa marmota, como ya habíamos comentado aquí. Y pues sí, vamos a tener más de seis semanas de invierno porque sí vio su sombra. Así que bueno, lo que sí, este fin de semana la actividad de fuertes lluvias se desplaza del país, dándole paso un fin de semana bastante tranquilo en cuestión de precipitación blanca. Pero por aquí en el noroeste vemos otra tormenta que se aproxima. Así que la historia para el fin de semana, yo diría desde esta noche, son las gélidas temperaturas. Mucha precaución. Esto de mi parte, como siempre les digo, señores, alma al tiempo buena cara. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchas gracias, Jackie. Bueno, les contamos que nuestro Ricardo Arrambari se ha propuesto a aprender oficios exóticos, se pueden decir. El primero tiene que ver con una riesgosa actividad. Que está por esa técnica, el corvo, pero en toda seriedad la verdad que es un arte, se puede decir. Una parte de la cultura muy bonita. Y qué pensarlo para ver cuál sería tu nombre profesional. No sería muy agresivo. Bueno, Ricardo, me encantó. Así que te comportaste como todo un luchador profesional y también has puesto muy en alto la dignidad de nuestro equipo, que es lo más importante. Y estaremos muy pendientes a tus nuevos reportajes sobre esos admirables monstruos de lucha libre y también los próximos oficios. millones de dólares lo convertirían en el mejor pagado en la historia de la televisión. Solo detrás de Borja Voces, que gana un poquito más, pero fuera de eso, Tom Brady le compite más o menos, más o menos. Oye, de verdad que me parece fenomenal. Tom Brady tiene la mente de triunfador. Es un sinónimo de éxito en todo sentido. Hay que decirlo, ganará más como comentarista que como jugador de lucha libre. Que lo que ganaba como jugador. Es un contrato histórico, ¿no? Alejandra Guzmán lo visitó para festejar con él y admitió que hay problemas en su familia. Desde México, Paulina Gómez nos presenta a sus impactantes, que fue acusado de abuso sexual por el actor Mauricio Martínez. Él conversó en Nueva York con Daneda Polanco de Lo que vivió y del podcast, que creo, para ayudar a otros. Yomari, Raúl de Molina, Mick Vélez, así que todo el elenco de Noche de Estrellas y estas servidoras también. Ahí los esperamos. Conéctese. Y a continuación tenemos mucho más de Primer Impacto. Mantenga la sintonía. Esperamos mañana con mucho más de Primer Impacto. Buenas noches. Gracias.